Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros atendiéndonos en este momento. ¿Nos puede dar un pequeño resumen de su palmarés para que tengamos más detalles sobre los logros que ha conseguido en las últimas temporadas? Sí, claro, mi nombre es Alberto Michal, vengo desde México. Trabajo para el hípico La Silla, que es un hípico grande y importante en México, que a nivel internacional también ha destacado ya por varios años, desde épocas con Jan Topps, ahora Rolf Warren Bengtsson, que también está dentro de nuestro mismo equipo, y pues ahora llevo yo ya cuatro años formando parte del equipo. He tenido la suerte de estar junto con ellos y de tener grandes caballos, como uno de mis mejores caballos que fue Rosalía La Silla, con lo cual competí ahora en los Juegos Olímpicos de Londres, que obtuvimos el quinto lugar individual, y también estuvimos en los Juegos Panamericanos, donde obtuvimos medalla de bronce por equipos y quinto lugar individual, y en los Juegos Centroamericanos que obtuvimos cuatro medallas, dos de plata individual y por equipos y dos de bronce individuales también. También llevo ya viviendo en Europa aproximadamente un año, año y medio, en donde he estado participando en las competencias internacionales de alto nivel y hasta ahora he tenido suerte de obtener unos buenos resultados, ganando algunos grandes premios en Bélgica, en Holanda, en Alemania, y pues ahora muy contentos de estar en España por primera vez compitiendo, y qué mejor que aquí en el Sunshine Tour. ¿Es la primera vez que viene al Sunshine Tour? Es mi primera vez. ¿Y qué le parecen las instalaciones, el circuito, la competición? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención positivamente? La verdad que siempre había oído mucho de este torneo, ya que es reconocido a nivel internacional, pero ahora que he llegado y he visto todas las canchas y todo lo que hay de instalaciones, realmente me ha impresionado. Creo que hay pocos sitios en el mundo como este. Conozco muy bien Calgary, en Canadá, que es uno de los lugares que tal vez puede compararse con algo así, pero está fabuloso. Tiene unos pisos increíbles para nuestros caballos que salten y estén de una manera saludable, que no se nos lastimen durante este torneo. Tiene las caballerizas, los lugares de comida, el estacionamiento para los coches. Creo que está muy bien pensado en función de atracción y en función de deporte. La verdad que un excelente trabajo y estamos muy, muy, muy contentos y disfrutando mucho estar aquí en España. ¿Y qué tal le está yendo en el ámbito deportivo el primer fin de semana de competición? La verdad que muy bien, traigo unos caballos nuevos. Ahora estoy compitiendo en las pruebas grandes con un caballero que se llama Camilo Lasilla. Es la primera vez que compito en este nivel con él. Ayer obtuvimos el séptimo lugar en la prueba grande y ahora está transcurriendo la prueba, pero me fue bastante bien hoy. Así es que estamos calificados para el gran premio de mañana y mañana será nuestro primer gran premio aquí. ¿Y cuáles son los principales objetivos que tienes previsto para esta temporada? Pues esta temporada es más de formación un poco. Quiero, con este caballo y otra yegua que tengo que se llama Concordia, que tiene nueve años de edad y tengo otros caballos jóvenes también criados en México que tienen siete y seis años. Empezar a hacer competencias internacionales con ellos e irlos formando en el alto nivel. Ya que el año que entra, que es un año importante, ya que tenemos los Juegos Mundiales, que son en Francia, quiero llegar con alguno de estos caballos bien preparados. Así es que estoy tratando de construir este par de caballos, o sea Concordia o Camilo, para que el año que entra estén en muy buena forma para tratar de representar a mi país. Pues estupendo, muchas gracias por atenderlo y esperemos verlo por aquí en las próximas semanas. ¿También poderlo entrevistar como ganador de alguna prueba? Me encantaría estar aquí con ustedes otra vez. Ojalá que sí. Gracias.